Estoy entrando al Overwatch por primera vez después de instalarse Ahora voy a silenciar al Sergio para que no escuche mi video reacción Porque si no, él quiere verlo en persona Ahora vuelvo ¡Oh! ¡Cajole! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿What? Che, que tengo mil de dinero, eh Cuidado Bueno, valen tres mil, me parece Vamos a ver las malditas putas de Kings Bueno, no, sin hablar mal ¿Qué dibujo tienen? Ana Mari no tiene ninguna Bastión, 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 bastión Vale, bastión tiene una Parece de carreras No me gusta mucho Se va a tocar Diva tiene otro ¿Qué coño? ¿Diva? Genji, dicen que tiene dos What the fuck? Joder Calla No Genji solo tiene una Me silencio No, 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 no me silencies Sergio What the fuck? Es un Power Ranger Es un Power Ranger Verde, ¿sabes? Fanzo decían que tenía tres No, tiene una ¿Qué cojones? Ciber Ninja No me gusta Y un Crack no tiene ninguna Lucio tiene una Se ha visto en la portada Es que ¿Qué cojones? ¿Qué buraco? Madre mía, niño Vale, Macri no tiene ni una Me tienes que tener una ¿Qué es esto? Que parece una vendedora de abejas Ah, es que lo es Uh, qué guapa Me voy a viciar este evento Decía que las skins eran feísimas Pero están guapísimas Oye, no tiene ni una Farah tiene una Luego anunció Alpha Plays No, es que no me gusta esta, ¿sabes? No me gusta Reaper, tienes que tener una, por favor ¿No tienes? ¿No tienes? Rothhot, tío Tienes que tener una El soldado tiene una Es esta No me gusta Al menos que hubiese cambiado el arma, ¿sabes? Uh Está guapa, está guapa Rothjord no tiene nada Tracer, tienes que tener algo, por favor What the fuck La skin de Tracer Qué guapa Qué guapa Quiero esta skin Quiero esta skin Zarya tiene una Me parece No me gusta nada Parece un Power Ranger ¿Sabes? Tienes que tener algo Zenyata Es mi última posibilidad Aquí, acá Están guapas todas, tío Están guapas todas No A mí la que me gusta Es la de Genji Que es un Power Ranger Es un Power Ranger Aquí es un puto Power Ranger Y la de Hanzo Aquí está guapa, Ian La de Hanzo La de Hanzo a mí no me gusta La de Cyber De esto Cyber Ninja Me gusta Y luego la de Genji Ian A ver, vamos a ver si han puesto Eh La temporada acaba en 5 días, Víctor ¿Qué dices? ¿Y qué temporada es? Tres Eh, eh, eh Han puesto un nuevo modo de juego Tres contra tres Eliminación por bloqueo Ian Déjame, espérate No juegas que sea aún, tío Espéranos Videoreacción acabada El puto mejor evento de la maldita historia, tío Me he puesto a chillar con la de Genji, eh Puto Power Ranger Quiero esta puto skin Es que Ian, da una caja Y perdón por los putos insultos Ay Ya, ya está Ya estoy insultando Sí, te da una caja Perdón por los insultos Pero, tío Me voy a avisar este puto Ay Qué joder Otra vez que le doy el insulto Vale Vale, no voy a decir más insultos Este maldito evento Te vas a avisar a este marín también Este evento Quiero En la caja Todas Las skins Dinero Tengo mil de dinero Creo que voy a borrar Para la de Genji Si no me sale, tío Quiero este maldito evento Ian Quiero a ver la caja Nada Mil de dinero No, no me ha tocado Ian ¿Te imaginas que me sale la de Genji En la primera caja? Me jodería en ti Bueno Aquí acaba el vídeo De la reacción Del nuevo evento Está muy chulo, tío Uff Te quedan diez segundos ¿Me ves? I Adiós Te quedan diez segundos Te quedan diez segundos